De norte a sur, de extraoeste, defenderé la vida, cueste lo que cueste. De norte a sur, de extraoeste, defenderé la vida, cueste lo que cueste. México ha despertado, esta ola apenas comienza, los jóvenes se han pronunciado, México es pro vida, y al grito de viva Cristo Rey, defenderemos las dos vidas. Viva México, viva la vida, con Jesús y María, en defensa de la vida. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva invito! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva México! ¡Viva México, Pro Vida! ¡Viva la Virgen de México! ¡Somos más, somos más! ¡Dostra Vida somos más! ¡Siga la vida! ¡No hay aborto! ¡Siga la vida! ¡No hay aborto! ¡Siga la vida! ¡No hay aborto! ¡Hermanos, hermanos, hermanas! ¡Guardemos silencio para escuchar los latidos de la vida!